Gotas de Fe y Esperanza para hoy, lunes 23 de mayo del año 2016. Un lugar en tu familia. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 50. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Palabra de Dios. La hija de Jairo, de 12 años de edad, está gravemente enferma. Y su padre está desesperado, como cuando un padre recibe la noticia que su hijo está enfermo. Así es que decide ir a buscar la ayuda de un hombre que andaba sanando a los enfermos. Ese hombre era Jesús. Mientras estaba hablando con Jesús, Jairo recibe la noticia que dice, tu hija murió. Pero Jesús le dice, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Sin entender lo que estaba sucediendo, Jairo regresó a su casa. Y acompañado por Jesús, entra al lugar donde estaba la hija. Cuando llegaron a la casa, Jesús tomó la mano de la niña y ella volvió a la vida. A través de esta historia, hermanos, podemos ver cuán importante es que Jesús tenga un lugar en nuestras familias. La presencia de Jesús en la casa de Jairo cambió completamente la situación de tragedia a solución, de lágrimas a risas, de desesperación a celebración. Aún hoy, hermanos, Dios quiere estar presente en nuestras familias, en la educación de nuestros hijos, en nuestro día a día. Cuando como familia confiamos en Dios, su presencia hace que las cosas cambien. El sábado pasado, hace una semana ayer, aquí en la ciudad de Oxnard hubo una tragedia muy difícil. Un padre, un esposo, decide suicidar a su esposa y él mismo terminar con su vida. Dejando a tres hijos, un hijo de 20 años, una hija de 18 que se gradúa de su escuela este próximo verano, y una niña de 12, así como la hija de Jairo. Y yo no soy para quien juzgar. Y no menciono esto para juzgar, ni para hacer juicios temerarios, sino, hermanos, para concientizar que una pequeña flama, un pequeño incidente, un pequeño desacuerdo, puede desatar una tragedia tan difícil y tan triste como un padre matar a la madre de sus hijos, un esposo matar a su esposa, y él mismo terminando quitándose la vida. En este lunes, en este inicio de semana, dale la bienvenida, Jesús, a tu vida, a tu hogar, que él sea la cabeza de todo lo que existe. Oremos. Bendice, Señor, las familias. Haz que tu amor esté siempre presente en mi familia, y que siempre ocupes el primer lugar en ella. Oh, Jesús, María y José, Sagrada Familia, vengan y habiten en nuestro hogar, y defiéndannos de tantos peligros que nos acechan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu familia, sobre tu hogar, tu trabajo, tu comunidad, sobre tu mente, tu corazón, para que no te sientas que no hay soluciones, que no hay alternativas, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy lunes, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases un feliz lunes, una bendita semana. confía en Dios, confía en su poder. Amén.